Y el marco del plan federal Detectar que se está llevando a cabo en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe como Rosario, hoy también llegó a las calles de Sauce Viejo, con un operativo que están llevando a cabo autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, como así también de la provincia. Y con un operativo que comenzó a las 10 de la mañana con testeos que se realizan en el Club Manuel Galvez. Y para hablar un poco sobre la situación y los resultados de este momento es que estamos en comunicación con su presidente comunal, con Pedro Uliambre. Pedro, ¿cómo le va? Muy buen mediodía, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo ha sido el operativo hasta el momento que comenzó a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, comenzó a las 10 de la mañana. Primero, bueno, agradecerle a la provincia, agradecerle a la Nación por este plan de Detectar. La verdad que estamos muy contentos porque se hizo varios sopados, se viene trabajando muy bien con la provincia, se viene gestionando bien con la Nación. Y bueno, esto es una demostración de lo que se viene haciendo. Realmente, bueno, estamos muy contentos. Y creo que se está, de los 40 sopados que se hizo, un caso positivo. Estamos hablando del test rápido, ¿no? Con los equipos que ha suministrado el Ministerio de Salud de la Nación. Los resultados se conocen inmediatamente. Sí, es un test rápido donde enseguida llegan los resultados. Realmente está viniendo mucha gente. Y bueno, pues creo que esto es la demostración de lo que uno viene trabajando durante la cuarentena. Por este problema que tenemos del coronavirus, realmente para nosotros es muy importante que hoy este camión sanitario pueda estar al cáncer, ¿no? Uliambre, vamos a repetir, por favor, el número. 40 sopados en este momento, ¿van a continuar? ¿Con qué resultados? Sí, sí, eso continúa. Y bueno, después nos van a dar los otros resultados. Hasta ahora hay uno solo de las 40 personas que vinieron. Un solo caso positivo. ¿Cómo ha sido el trabajo? Las personas se acercaron, los que tenían síntomas han tenido que solicitar turno. ¿Cómo fue el mecanismo y el protocolo de actuación? No, el protocolo era de, bueno, la gente se hizo mucha prensa, se acercaban, tenían que hacer la cola, la medida necesaria de uno, de la que tienen que tomar. Y después le iban entrando de a poco a los camiones sanitarios. Bueno, el caso positivo que se dio hasta el momento, ¿se pudo determinar cuál ha sido el contacto epidemiológico? Y sí, ahí le tomaron todos los datos, ya se pusieron en forma de trabajar también con la gente social de la comuna. Bueno, los médicos también están ahí continuamente en la comuna para tratar cómo se dio con este caso. ¿Cuál ha sido la vía de contagio de ese caso positivo de hoy? Y todavía no nos informaron bien, pero bueno, ya ahí están tomando todas las medidas que tienen que tomar para tratar de ver cómo plantearle un apoyo para esta persona que se ha detectado. Bien. Uliambri, le pregunto, ¿cómo está la situación de camas críticas en el SAMCO? ¿Hay disposición de estos elementos ahí en el dispensario local? Y nosotros, de acá de la comuna, siempre los casos que tenemos, la mayoría de los casos que vienen, siempre se trabajó con la provincia. Y en el SAMCO también estamos trabajando con ellos, así que estamos en contacto directo con el director de salud de la comuna y tratando de ver cómo recurrir a estos casos, cualquier caso positivo que haya. Bueno, aprovecho para preguntarle cuál ha sido el comportamiento de la gente, especialmente aquellos que no viven habitualmente en sus evijos, sino que usan sus casas quintas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la gente en cuanto a reuniones sociales? Si es que en algún momento la comuna tuvo que aplicar un tipo de multas y si se hicieron, ¿en cuánto se ha podido recaudar para la finalidad de dar respuesta a las demandas que requiere esta pandemia? Sí, nosotros hemos sacado una ordenanza donde todas estas reuniones sociales, sabemos que la situación que acá es un lugar turístico, donde la gente siempre viene a Sauceviejo, creo que esa ordenanza es donde, como decís vos, se va a cobrar una multa si no hacen caso para tratar de que esta cosa sea toda para el COVID-19. Creo que se viene trabajando muy bien, desde la cuarentena que venimos trabajando con mucha seriedad, esto lo ha demostrado ahora, en este camino sanitario acá, que a nosotros realmente nos preocupa mucho la gente de Sauce, y por eso que se tomó esa ordenanza para tratar de cobrar multas, y que no, estas reuniones sociales que no se hagan Sauce bien. ¿Ya está vigente esta ordenanza? ¿Ya hubo multas? Sí, ya está vigente, la otra vez, la semana pasada hubo ocho multas, y bueno, y todo lo que se recauda va para lo que es todo lo que depende del coronavirus. ¿Cómo se determina el monto de esa multa, en el caso de que alguna persona sea reincidente? Y si sea reincidente, llega hasta los casi 500.000 pesos, así que es bastante, por eso, ahora, en esta semana no hubo nada de multa, porque ya como había ocurrido ocho casos la semana anterior, entonces esta semana no hubo multa, pero llegan hasta los 500.000 pesos casi de multa. Bueno, teniendo en cuenta que, bueno, seguramente esta temporada de estival habrá poco de actividad turística, muchos antepesinos van a decidir quedarse por la zona, disfrutar de sus casas quintas, ¿cómo se prepara la comuna en cuanto a operativos de control? Sí, eso es lo que estamos trabajando sobre ese tema, sabemos que Sauce Viejo es un lugar turístico, sabemos que mucha gente va a venir a instalarse en Sauce Viejo, estamos trabajando ya sobre ese tema, de ver cómo podemos controlar, porque creo que en todo el verano en Sauce Viejo vienen a visitar mucha gente, y bueno, tomaremos las medidas que hay que tomar, trabajaremos mucho en seguridad también, y hablando con la provincia, que lo estamos haciendo ya, en gestionar muchas cosas para tratar de ver cómo afrontar estas situaciones. Bueno, por último, el plan del TICAR Federal, ¿es posible que salga otro día más ahí en la localidad de Sauce Viejo, o solamente por hoy? Era por hoy, no, por hoy, si es necesario y si tenemos que gestionar de vuelta para que pueda volver, seguro que lo vamos a hacer, pero hoy es un solo día. Bueno, Peruleambre, gracias por este contacto, esperemos entonces que sigan así, con bajos números de contagios diarios en esa localidad. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias.